En un homenaje a ellos, porque gracias a ellos soy lo que soy, digamos que he preparado este pequeño Face, ¿no? Este es mi Face principal, donde guardo todos mis recuerdos de mis alumnos, otros recuerdos también, ¿no? Acá como pueden ver, acá están todos mis recuerdos de mis alumnos, ¿no? Todo lo que he pasado. ¿No? Acá hay una imagen donde estoy yo informado, ¿no? Lista antes de la Semana Santa, día antes de empezar las clases, ¿no? Un momento muy importante. Este es mi avatar, ¿no? Ya que estoy yo. Hace tiempo, ¿no? Acá está en mi perfil, ¿no? Fotos aparecen, ¿no? Acá, mis compañeros de universidad, hace tiempo. Es capacitación. Yo, por lo general, siempre me actualizo todos los veranos, ¿no? Entonces, es lo más que todo, es que estoy yo, ¿no? Estoy yo, ¿no? Debo sacar mi mejor alumna, ¿sí? No puedo negarlo. Digamos que le exigí bastante y sí respondí a la alumna, ¿no? Vamos, no, pues, lo cual primero puesto, ¿no? Obviamente este primario, ¿no? Creo que ya acabó su secundaria, ya acabó así. Creo que se va a pasar tanto tiempo, que sí, yo pienso que ya, ya acabó, ¿no? Tenemos aquí, otro, por fin. Acá, estos son los momentos muy bonitos, ¿ya? Donde estos chicos sí que la arrascan cuando se trata de estudiar, ¿no? Sí, estudian mucho, pueden ver acá un montón de 20, 20 por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Todos, solamente, ¡oh, Dios mío! No, entonces, sí, eso quiere decir que los chicos llegan, les, este, prenden, ¿no? Digamos que sí están aprendiendo lo que saben, ¿no? Les recuerdo, acá estoy cuando, en un colegio, hace mucho tiempo, cuando, Navidad, ¿no? Por Navidad, bueno, hicieron un único de nieve con vasos descartables, ¿no? Los novedosos, ¿no? Y el mural, uno de los murales que he hecho, ¿no? Por aniversario, es lástima que no, que este año, en este colegio donde estoy, no puede hacer un aniversario, debido a que estamos a distancia, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero sí, tenemos acá, todos los hicimos juntos, ¿ya? También el uniforme celeste, mi color favorito. Bueno, ya que está, ¿no? Este es un, digamos, un, para sacarse fotos, ¿no? El jugo en el colegio, y acá tú podrías poner tu carita para tomarte unas fotitos, ¿no? Entonces, ahí estoy, estoy simpático, ¿no? Ya lo vimos, aquí están mis tres alumnas, ¿ya? Supuestamente, por el día de reciclaje, día del medio ambiente, hicimos algo de reciclaje, ¿no? Y todos esos vestidos, aunque no lo creas, son de bolsas. Bolsas, papel periódico, ¿no? Descartable, muy bonito, ¿no? Entonces, ¿tú ves? Ahí están con mis compañeras, ¿no? La mayoría son de primaria, ¿no? Los profesores, no, 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 mucho. Y como yo enseño primaria y secundaria, no, no hay mucho. Una compañera de la universidad, ¿no? Ahí están. Aquí, en esta etapa, era cuando yo hacía concursos de conocimiento, ya. Y, como pueden ver aquí, son bolsas de premios que yo les daba a los alumnos, ¿no? Siempre les daban bolsas de premios, ¿no? Y luego tenemos esto que está acá, ¿no? A ver, por aquí. Son tantos, ¿de verdad? A ver acá, vamos a ver acá. Pero no, amigos, de tiempo. No tengo... Creo que la verdad es que están guardados, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ya? Álbumes. ¿No? ¿No? O también chiquitines. Ahí está de quinto y primaria hace tiempo. Esos son, estos mis alumnos son de quinto y primaria. ¿No? Vamos a ver, ¿ya? Ahí están los ganadores del concurso de ciencias sociales, ¿no? Quinto grado de primaria hace tiempo. Ya debe haber terminado su secundaria. ¿No? Ahí están con sus regalitos. Había un día especial, un día para que ellos, este, digamos, puedan expresarse, ¿no? Una foto para su anuario, ¿no? Todos se vestían de calle y traían sus mejores recuerdos, ¿no? Ahí están con sus peluches, con su muñeca, con su balón. No, están con sus peluches, ¿no? Sí, están con su parte primaria, sí, conocimiento. Se llevó dos bolsas de caramelos, lo que yo he regalado hace tiempo. ¿No? Obviamente que con consulta de sus padres, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Se repite? ¿No? ¿Se repite? ¿Ya? Luego tenemos acá... No, a ver, vamos a... Espérate. No, sí, está bien. Acá... Sí, con las fotos, ¿no? Acá están con todos mis alumnos. Vamos a ver si lo puedo dar... ¿Está? Con todos mis alumnos, ¿ya? Yo era tutor, ¿sí? Era tutor de esta promoción, ¿no? Me acuerdo bien de ellos. Esto fue con primero de secundaria. Primero de secundaria, sí. Eran 29, 30, por ahí, ¿no? Esto era el Día de la Madre. Ahí está, pues, Jimmy. ¿No? Si lo pueden ver, está pronto como... Ahí está todos mis chicos. No, pero... No acabamos... Sí, creo que sí. ¿No? Unos recuerdos por el día del... Maestro, ¿no? Ya recuerdo. Cuando por actuación tuve que vestirme de... De... Guerrero, ¿no? Este es un personaje de las... De las cruzadas, ¿sí? También. Tuve que vestirme por el Día del Maestro. Día del... Conocimiento. Día del logro, más que todo, ¿no? Ahí está con mis alumnos del tercero. De la secundaria, ¿ya? No voy a ir a mi colegio para no... No tener problemas, ¿no? No, no era tutor, pero sí, los chicos, sí. Me llevaba con los chicos, bien. Bien, no, está... Un día de clase normal, ¿no? Digamos, un par de minutos antes de la salida. Chicos, les encanta esto. No, ya lo tenemos acá, otro. Acá. Los orales. Sí, participaba. Ahorita con sus prácticas siempre les gustaba tomar prácticas a los chicos. A ellos les gustaba, aunque no parece. ¿Está? No. Bueno, espero que estén bien, más que todo, ¿no? Espero que... Esto, ¿no? Este es los recuerdos. De esos años, ¿no? Con los chicos. De verdad no me acuerdo cómo hice esto, pero bueno. Bonito, sí, era bonito. De verdad me gustaría recordar cómo hice esto, pero bueno. Algunos eran muy tímidos, ¿no? Hay que ver los efectos que les ponía. No me acuerdo cómo los ponía, ¿no? ¿No? Luego tenemos acá... Ah, este es nuestro colegio. Este es nuestro colegio por independencia, ¿no? Están los alumnos. Primero y secundaria también. Doctor de primero, como siempre, ¿no? Ahí están los alumnos preparándose para las olimpiadas. ¡Olimpiadas! Sí, ya está. Ahí está el profesor de física. Sí ganamos. Ganamos, ¿sabes? Jugamos con todo. ¿Está? Pulvito femenino. ¿Ya? Es de primaria. No, no. Es de primaria, ¿no? Pulvito femenino. ¿Ya? Luego, este... Voleis masculino también, ¿no? Es una lástima que no se pueda, por la pandemia, no se pueda hacer las olimpiadas, ¿no? Por lo general siempre es de septiembre. Ojalá que a esa fecha... Bueno, está difícil, ¿no? Que, digamos, se pueda... Digamos... Estar eso, ¿no? Aquí seguimos. Están jugando a los alumnos. ¿Ya? Hay un calorazo. Una calor... Ah, se termina todo quemado. Un duplo y cada quemado. Ah, está con chicos mayores, ¿ya? Voleis también. Los chicos también jugaban a voleis, ¿ya? Ahí sí era obligatorio, ¿no? Pero bueno. Ahí estoy quemado. Yo todo quemado. Porque fue después de las olimpiadas. Esto es cierto, monito recuerdo, ¿ah? Mi primer televisor. ¿No? Sí, recuerdo bien estas. ¿Sí? ¿Ya? Estaban a los alumnos cuando les gustaba, este... La dama sobre recreo. Fulta más. Así como en el colegio Cristóbal Rey de Agriere, les encanta jugar ping-pong. A menos los pocos días que íbamos al colegio, les encantaba jugar ping-pong. Acá a los chicos les encantaba el AG3, ¿sí? Aquí está cuando nos vemos a la visita de estudio al Museo de la Nación, ¿no? Ahí está mis alumnos. También de primera o de secundaria. Aunque no lo crean. Eran de primera o de secundaria. No siempre. En general siempre me dan esa ola, ¿no? Pero sí, bonito recuerdo con todos mis alumnos. También son de primera o de secundaria, pues, de otro colegio. No, no va a ser. Aunque no lo crean, ella era la única niña del salón, ¿no? ¿Sí? Ahí estaban mis alumnos, ¿no? De ellos, de otro colegio, estoy con mi amigo. Pero la verdad, se extraña el chico, pero está con mi alumnita. La única mujer, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer? Están en fiestas de un amigo, de un amigo. Ah, está, mi amigo. Está con mi alumnita. Yo, cuando estoy cortado el pelo, ahorita me presta, está, 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 está peluco. Porque no hay peluquería, no hay peluquería. No, no hay peluquería, ¿no? No, no hay peluquería, ¿no? Como, práctico. No. Pero no hay peluquería, pues, chicos, ¿qué voy a hacer? Y le meten, estamos acá exiliados, ¿no? Exiliados, ¿no? Tenemos acá, hay también salónitas cuando bailaron, ¿no? Poder el aniversario, bailaron, ¿no? Sí, era. Ah, eso es ese baile, sí, que fue traumante. Porque tú, 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 tuve que venir a las tardes a acompañar a los alumnos, a, 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 para que, a, pero era que bailar, ¿no? También era de primero, que no nos crean, ¿no? No, entonces acá estamos, ahí. No, no hay mucho que mostrar. Tampocas fotos. No. Bueno, eso sería todo, ¿no? Sí, que eso es todo, ¿no? Chicos, no hay mucho. No hay muchas fotos, ¿no? Aquí estoy en otro colegio también, siguen las aventuras del profesor Amadeo, ¿no? Otro colegio. Estos son mis mejores alumnos de... Sexto de Amadeo, ¿no? Mi primera tutoría. Pero bueno, ya, eso es ahora, ¿no? Es que esto es todo. Esto fue de 2010, ¿no? 2010, hace 10 años. Mi primera tutoría. ¿No? Este es el día del niño, festejando, la directora y los alumnos, ¿no? Hace tiempo. Están bien, son bonitos. ¿No? Estoy en los amacos. Uh-huh. Están bien, son mis compañeras. Oh. Están bien, son mis compañeros. Aunque no lo creas, es el profesor. Ja, ja, ja. No, están con mi familia. Festejando el día del maestro, el día del teacher, ¿no? Entonces, con muchos recuerdos. Lo cual me sigue inspirando para seguir siendo profesor, ¿no? A veces necesitamos los profesores. Siempre, siempre estamos esforzándonos por llevar mejor calidad, comprensión a los alumnos, ¿no? Entonces, estos recuerdos son muy apreciados, ¿no? Sí o sí, ¿no? Este es mi imagen favorita, ¿no? Cuando el profesor revisa la situación académica de un alumno, ¿no? Este es el marcador de amor zeta. Digamos cuántos puntos necesitas para probar. Chico, te lo digo a ti, chico de segundo. Si me estás viendo, ¿sabes ya? Yo voy a ver mi marcador, a ver, para ver cuántos puntos te faltan para probar. Y ahí vas a ver, ¿no? Y como ves acá, se rompe el aparato porque te faltan los chicos de segunda y secundaria, te faltan muchos puntos para probar, para desaprobar. Recuerdo, este es, esto que está acá, es un, es un Fénix, una antorcha, un aniversario que hicimos, ¿no? Happy B del colegio. Yo sé que si estuviéramos en clases, también haríamos una antorcha, supongo que sí, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros lo hicimos porque el colegio cumplía 25 años, ¿no? Mis alumnas, ¿no? El día de su fiesta de promoción, sexto grado, pasaban a primero a la secundaria, ¿no? Ese tiempo. Yo siempre me quedaba realizando cuadernos, ¿no? Siempre, eso hacía a mí, como a mi joven, Bueno, vamos a terminar con eso, ¿no? De verdad, agradezco mucho a aquellas personas que felicitan a los profesores por su labor, ¿no? Yo también, yo sé que no soy perfecto, pero hago mi esfuerzo, ¿no? Y esto, como ven, ese resultado, ¿no? De mis alumnos, ¿no? De primero de secundaria, pero de otro colegio, ¿no? Yo sé que si estuviéramos en el colegio, ustedes harían lo mismo, ¿no? Entonces, solamente me queda decirles feliz día del maestro a todos los profesores, a todos mis colegas, ¿no? Feliz día del teacher, ¿no? Fue un gusto, espero que estén bien, ¿no? Y nos vemos, ¿no?